El Ministerio de Obras Públicas culminó las obras de mitigación en el kilómetro 2 de la carretera que conduce hacia el lago de Ilopango, en donde en junio del año pasado se formó una cárcava. Las obras benefician a la población del cantón Dolores Apulo, así como a los turistas que transitan por esa zona. Tres terracerías para realizar todo el control de erosión que hay en la zona. También un muro de mampostería que tiene cerca de 12 metros de altura y son cerca de 50 metros de longitud aproximadamente. Se han logrado encauzar las aguas que están a mi espalda, que bajan de la montaña, y se han logrado, con las obras que se han construido, canalizar de una manera adecuada. En esta obra se invirtieron 321 mil dólares. El Ministerio de Obras Públicas, el MOP, aseguró que tiene previsto intervenir en otras zonas en donde se identifiquen riesgos. Estamos tomando en cuenta la cercanía, lo que ya estamos viviendo, sobre la situación lluviosa en el país.